La limpia genera la purificación de las personas, elimina las energías negativas, generando vibras positivas que ayudan a fortalecer el espíritu y el ánimo de quien forma parte de este mito cultural. Es considerado como un método de sanación o curación por los pueblos originarios y son practicados por los curanderos llamados también como yachax. El conocimiento es transmitido de generación en generación por los yachax, quienes para asumir esa responsabilidad deben pasar en ayunas un determinado tiempo y en contacto con los espíritus de la naturaleza mística. Dos yachax de nuestra localidad realizaron la limpieza al delegado de la ministra de Salud para que el funcionario renueve sus energías positivas en sus labores. Ali TV, la Televisión Pública de Napo.